La extinción de un incendio estructural entre las emergencias atendidas durante las últimas horas por el Cuerpo de Bomberos en Choluteca, así lo destacan en su informe. Había un incendio en vivienda, así como desplazamos un tanque contra incendio con capacidad de 3.000 galones de agua y al llegar al lugar pues verifica que en realidad está la vivienda casi prácticamente consumida toda por el fuego, propia de la señora Nery Cristina Reyes. Ya esta, pues gracias a Dios la intervención de los vecinos había sido pronta y bien actuado, utilizando baldes con agua y ya la habían controlado. Nuestra labor fue más que todo inspeccionar a ver si ya no había más peligro y al mismo tiempo trabajar en labores de enfriamiento. Cabe mencionar que la vivienda prácticamente fue consumida un 100%, únicamente quedaban las paredes paradas y el techo también, pero la verdad que ese techo quedó dañado totalmente por la mucha temperatura que se sometió y exfoliación por humo y calor. Lo mismo que los enseres personales y todo lo que contenía el interior de la vivienda, pudimos constatar que por lo menos fue consumida un 80%, fueron pocas las cosas que las personas pudieron extraer de la vivienda para evitar que fueran consumidas por el fuego. De ahí lo demás, solo únicamente por versión de los vecinos, nos dimos cuenta que en el momento del incendio pues la vivienda se encontraba sola, la propietaria no se encontraba el lugar, aparentemente daba por allí una alegría de cumpleaños y en el momento que sucedió la emergencia. De ahí no tuvimos mayor detalle ya que la propietaria pues se no va a dar ningún tipo de información. Los bomberos permanecen a la expectativa por cualquier emergencia que se pueda registrar durante las próximas horas. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.